Se aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Desarrollo Integral de Agricultura Familiar Campesino-Indígena. Bueno, de esto nos vamos a ocupar, a ver si damos detalles de esta cuestión, que implica, porque en el recinto también estaba, por supuesto, el Ministro de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso, que gentilmente nos atiende, está en comunicación con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué es esta ley que se aprobó ayer en el recinto de la Legislatura Provincial? Bueno, tal cual lo dijeron ustedes, primero, esta normativa trata de adherir a la Ley Nacional. Es una ley nacional que regula la agricultura familiar, que es un concepto, obviamente, que nuclea a los productores pequeños. Y nosotros lo que hicimos, aparte de adherir, es tener un dispositivo propio. La verdad que esta ley se vino trabajando con la Comisión de Agricultura y la Legislatura, donde obviamente están todos los bloques parlamentarios y todas las asociaciones vinculadas a los productores más pequeños, Movimiento del Capesino, también FECOFE, Federación Agraria, bueno, distintas asociaciones que siempre expresaron la necesidad de que hubiera un marco que regule a los productores más pequeños. Obviamente que es un punto de partida, la ley por sí sola no resuelve todos los problemas, sí es poner en valor a un montón de productores que por sí, cuando uno los deja en soledad o sin atención del Estado, obviamente no pueden salir a veces del atraso, de las condiciones, inclusive informales, donde desempeña la producción. En ese sentido, lograr este dispositivo por unanimidad tiene mucha legitimidad, mucho respaldo político y por el otro lado, me parece que hay una serie de acciones, empezando por un consejo provincial que nuclea todas las organizaciones y después por un registro puntual donde fundamentalmente vamos a tener información para obviamente elaborar políticas públicas, algunas que ya están en marcha y otras que pueden surgir, que obviamente tienen como objetivo, insisto, a poner en valor y darle vida y atención y acompañamiento a muchos productores pequeños de la provincia de Córdoba. Por lo que repasaba, cuentan que va a dar certificados de los alimentos, el saneamiento de títulos, la posibilidad de crear mercados y reconocer también la protección de la tierra, son algunas de las cosas que contempla esta normativa. Sí, por eso te decía Gonzalo que hay una serie de acciones que ya se están inclusive realizando porque, por ejemplo, el Ministerio de Justicia a través del espacio que tiene vinculado la tenencia y la posición de la tierra ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo en todo el arco del oriente de Córdoba, lo mismo que el Plan Arraigo ahora. O sea, digamos, son todas acciones que se vienen desarrollando porque en definitiva cuando hablamos de que el productor y la familia agropecuaria permanezca en el campo, en el arraigo, que se quede en el lugar donde nació y eligió para vivir, el Estado necesita obviamente generar condiciones. Por eso, en el arco del oriente, pero en toda la provincia se fueron tomando decisiones importantes en materia de infraestructura. Hoy nadie se podría quedar bien en el campo si no tenemos condiciones de conectividad, no solamente física a través de los caminos, sino conectividad a través de Internet, por ejemplo, buenas escuelas rurales. Escuelas rurales, inclusive, ya que no alcanzan con primarias, sino en algunos casos con todos los ciclos. Bueno, todo este tipo de acciones que están en marcha me parece que es bueno dar un marco a este accionar que realmente nosotros queremos defender. Fíjate vos que yo siempre quiero destacar que a veces cuando uno nombra las producciones en Córdoba o en el país, nombra números, ¿no? Y atrás de esos números hay gente, productores. Y nosotros siempre queremos que haya producción con productores, no con pocos productores, que haya producción con muchos productores. Ahora, a veces las mismas reglas del mercado, si uno no defiende los sectores más pequeños, la familia agropecuaria, se le hace bastante difícil preservarse en la vigencia de la producción. Entonces, el Estado tiene que recurrir con acciones concretas y para eso necesitamos organizarnos, tener información, tener un registro y que estas acciones que se vienen desarrollando le podamos poner orden y coordinación. Claro, por esto mismo que decías, es una normativa que va a tener mayor impacto en el norte, en Traslasierra, que en la zona nuestra de Río Cuarto y del Sur por las características propias, digo, de cada región, ¿no? Sí, yo coincido en eso, ¿no? Eso no quiere decir, y de hecho, por ejemplo, de las cinco reuniones regionales que se hicieron, que se hicieron casi todo en el Arco Noreste, también hicimos una en el este de Córdoba, en la zona de Concepción del Tío, y otra hicimos precisamente en la Bulalle. Y fue muy buena porque hubo muchos productores pequeños también. En la Bulalle, en el Sur, también hay mucha informalidad, ¿eh? Y de pronto necesitan pegar una escala de institucional mucho más fuerte. Yo me pasa muchas veces cuando quiero articular políticas con muchos productores para llegar con algunas actividades o algunos aportes. Me ha pasado con el programa Mil Toros Córdoba, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Sí. Que era precisamente para mejorar la producción genética en todo el sector ganadero, los ganaderos más chicos, y a veces, para entregar un aporte económico, me daba cuenta que me costaba realizarlo porque ese productor vivía en la informalidad. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, generar reglas de juego claras, poner en valor los problemas, diagnosticar bien, y a partir de ahí el Estado puede, obviamente, seguir definiendo políticas públicas que avancen en ese sentido. Pero yo coincido con vos, la mayoría de estos protagonistas de esta ley o beneficiarios van a estar en el arco del noroeste del Córdoba. El ministro, buen día, Javier, lo saluda. Un poco que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque pensamos que uno se queda, como lo decíamos recién, con los grandes commodities y con los grandes dineros y con los grandes terratenientes y demás, pero bueno, hay también otra realidad en una provincia tan rica y tan vasta, ¿no? Sí, impresionante. Por eso digo, hay que poner en valor esto. Fíjate, yo te cuento un detalle. Estaba ayer, o antes de ayer, en Los Molinos, acá cerca del departamento Caramuchita, y estaba entregando un financiamiento que se llama Proveri, que es un programa de desarrollo precisamente de los productores más pequeños, grupos asociativos, y entregábamos un aporte que no es reintegrable, lo trabajamos con la Nación y financiamiento internacional, y en ese caso puntualmente era un grupo de familias, doce familias, para llevar adelante el tema de, le daba las maquinarias, el importe para comprar la maquinaria, para llevar adelante todo un tema de forraje a través de la implantación de alfalfa. Cuando repasabas yo los números en estos tres años y medio, de cuánta plata habíamos entregado a distintos grupos asociativos, eran más de 180 millones de pesos que habíamos puesto en distintos grupos. De hecho, esto también está muy distribuido en toda la provincia. En los próximos días voy a estar entregando también en la Bulaya a un grupo de apicultores. Digo, ¿qué quiero decir con esto? También hay una base muy importante, muy rica de familias, que son emprendedores, productores, no solamente productores extensivos, porque una vez se cuando habla de producción agropecuaria, se está refiriendo fundamentalmente a aquel que hace soja, maíz, maní, trigo, sorgo o hace ganadería. Acá estamos refiriéndonos también a muchas familias agropecuarias que llevan adelante un modelo productivo que es sustentable, pero que hay que acompañarlo y ayudarlo. Lo pueden ver ustedes con el cinturón verde de Villamaría, ¿no? Nosotros ahí hemos trabajado mucho con la gente de la municipalidad, el mercado, aportando, por ejemplo, aporte económico por el tema de la malla tigranizo. Estoy diciendo ejemplos de que entendamos lo que es Córdoba desde el punto de vista productivo. A eso estamos tratando de regular, de acompañar con esta normativa. Bien. Bueno, ministro, le agradecemos mucho estos minutos. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Creo que es un paso importante. La verdad que quería nada más destacar que esta ley ha sido sancionada por unanimidad. Claro. Lo que es menor, a veces. Sí, claro, sí. O sea, que eso es importante porque atrás de eso hay un trabajo. En ese momento lo presentó la Comisión de Agricultura, donde nosotros la hicimos parte porque ellos habían trabajado mucho. Y bueno, me parece que esta ley, que tiene un título importante, que el desarrollo integral de la agricultura familiar, campesina e indígena de Córdoba, no deja absolutamente de lado a ningún sector que nosotros queremos proteger y valorar. Así que bueno, creo que es un paso importante también para poner en valor a muchos cordobeses, que a veces con esfuerzo quieren también emprender y tener una vida digna. Bien. Ministro, gracias de nuevo. Gracias.